Bueno, vamos a ver, jueves tardío, de herejía, ¿vale? No dicen por aquí, dicen por allá, por arriba, por abajo, guerreros de hierro, toma un rato. A ver, en el anterior fin de semana, o sea, el sábado que viene, van a publicar en Made to Order las hombreras de los guerreros de hierro, supongo que son para armaduras MK3. Les tenemos aquí en cómo quedan armaduras MK6, este es el nuevo modelo. Cabezas, tengo que decir que me molan, pero a 18 pavos que salen, si no recuerdo mal, son 18. Por cierto, el guerrero de hierro está muy bien, me recuerdan a las cabezas, sobre todo las que llevan ahí, como la dentadura y demás, me recuerdan al herrero disformidad, pero yo, sinceramente, el penacho de escoba que le han puesto aquí, ni de Blas. Luego, las sombreras MK6 son como las sombreras MK3, pero con los simbolitos de las MK6. Y ya está, se acabó tirando para adelante, sinceramente. A día de hoy, tal como estamos, me hubiera llegado una alegría más, que me hubiera sacado alguna cosilla más, que no simplemente te vamos a sacar las sombreras seguramente la semana que viene. Pero bueno, veremos a ver cómo va por ahí, que va por ahí el tema y demás. Pero los modelos de cabeza, les tengo que decir que son muy bonitos, son muy maravillosos, y perdón por las ambulancias y los coches, que a estas horas no deberían estar tocando a sirenas, porque no debería haber tráfico. Pero bueno, es lo que le gusta. Es lo que malo que tiene cuando vives entre tres hospitales, que siempre te comes alguna. Así que allá basta. Veremos a ver. Recordad que este material es de resina y esto es de Force Wall, ¿vale? Estas cabezas y demás. A la hora de buscaros el tema de hombreras y demás, yo os aconsejo encarecidamente que preguntéis por impresión 3D, ¿vale? Y les pidáis el presupuesto cuántos van a venir y tal. Vienen 20. Bueno, perdón, las escuelas son de 20. A ver. Sí y no. Las escuelas tácticas de asalto, de asalto retroactor, son de 10 a 20. Pero las escuelas de especialistas son de 5 a 10. Y Warzone juega con ese baremo de que tú vas a ponerle estas sombreras chulas, estas cabezas chulas y demás, a las unidades de élite, o a las unidades de, por ejemplo, Havox, que son devastadores, y vas a meterte una unidad de 10, por ejemplo, o si la vas a meter a unidades de, yo qué sé, de Breachers, que van con los escudos, y sí que es verdad que la unidad es de 10 a 20, pero yo creo que con 10 vas que te matas subiéndolos en un reino y tirando para arriba con los personajes. Ahora, ya os lo he dicho, cuestan X, y ese X deberíais de mirar primero a ver si os sale más rentable por impresión 3D, ya que ambas van a ser de resina. Una es resina de impresión 3D y la otra resina de molde. Ahí ya tenéis que elegir vosotros qué es lo que mejor os conviene económicamente también hablando, ¿vale? Dicho esto, oye, vienen más cosas de plástico, vienen un montón de cosas interesantes que os va a gustar, y en el texto dice que esto sale a final de año. Me lo creo, me lo creo perfectamente. Es que ni lo he leído. También dicen... Meca 6, coming... No. Ah, vale, vale, claro. Salen más tarde porque este fin de semana salen los made to order. Dos made to order para maduras en mecha 3 y en mecha 4. Vale. Vale. Pero bueno, no pasa nada. Para cuando salgan estas sombreras, si salen a final de año, ya la gente se habrá cogido lo que necesita. Así que, pues bueno. Pues ya está. Yo sigo diciendo, el cepillo este que lleva en la cabeza no me mola. Ahora, para gustos, los colores. Lo dicho. Por ahí tenéis material. Por ahí tenéis cosillas interesantes. Pues vamos a meter más y más temario en el canal. Así que suscribíos, compartíos, dadle me gusta, dejadme vuestra opinión. Y pronto vendrán cosillas de herejía aquí en el canal. Sobre todo además centrados en los terrenos de hierro. Así que puede ser bastante interesante. Nos vemos con lo siguiente. ¡Gracias!